En el programa de hoy, desde el Vaticano, el Papa Francisco expresa su preocupación por la persecución religiosa a los cristianos desde Nicaragua, su cránea. En breve mensaje escrito, el sacerdote argentino Javier Oliveira Rabasi reacciona tras la polémica por una visita a militares en prisión junto a legisladores. Dice que acata la orden de ejercer su ministerio en otro destino y que nada escapa a la providencia de Dios. Desde México, ante una posible sobre representación de la alianza de gobierno en el próximo Congreso, los obispos piden a los organismos electorales garantizar una representatividad justa en el Parlamento frente a riesgo de legislación o cambios arbitrarios en la Carta Magna del país. A 13 días del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, le explicamos sobre el gran evento alrededor de Jesús sacramentado y las particularidades que tendrá el certamen en Quito. Desde Colombia, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada cumple 10 años ayudando a que el Evangelio llegue a todos los rincones del país. Hola amigos, hola Edi, iniciamos la semana informativa. Así es Nathalie, que gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Nathalie Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano. El Papa Francisco expresó su preocupación por la persecución religiosa. Sus palabras abarcaron desde Nicaragua hasta Ucrania. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos informa. Durante su Angelus Dominical, el Papa alzó la voz a favor de la libertad religiosa. Las iglesias no se tocan. Con estas palabras hizo referencia al reciente proyecto de ley que el Parlamento ucraniano adoptó el 20 de agosto, en la que prohíbe la Iglesia Ortodoxa vinculada a Rusia. Esta ruptura con el Patriarcado de Moscú implica que cualquier organización religiosa en Ucrania debe cortar lazos con la Iglesia Ortodoxa rusa. Temo por la libertad de los que rezan, porque los que rezan de verdad, siempre rezan por todos. Uno no comete el mal porque reza. Si alguien comete un mal contra su pueblo, será culpable por ello. Pero no puede haber cometido el mal porque haya rezado. Que se deje rezar a quienes quieren rezar, en aquella que consideren su Iglesia. Por favor, que ninguna Iglesia cristiana sea abolida directa o indirectamente. Las iglesias no se tocan. El pontífice hizo referencia a otra nación en la que la libertad religiosa se ve coartada. Al amado pueblo de Nicaragua, los animo a renovar su esperanza en Jesús. Recuerden que el Espíritu Santo siempre guía la historia hacia proyectos más grandes. El Papa Francisco invitó a los fieles a rezar para que la Virgen María les proteja en este momento de prueba. Según el informe de la investigadora nicaragüense en exilio, Marta Patricia Molina, difundido por el portal 100% Noticias, desde 2018, el régimen nicaragüense ha desterrado a 245 religiosos. La situación dentro del país es precaria debido a la prohibición de algunas actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Tras el rezo del Ángelus, el Papa se pronunció ante la reciente emergencia sanitaria causada por la viruela del mono. Deseo expresar mi solidaridad con millones de personas afectadas por el virus de la viruela símica, que se ha convertido en una emergencia sanitaria mundial. Rezo por todas las personas contagiadas, especialmente por el pueblo de la República Democrática del Congo, tan afectado. El Papa expresó su cercanía a la iglesia local de los países gravemente afectados por esta enfermedad. Además, exhortó a la industria privada a compartir la tecnología y los tratamientos disponibles para que a nadie le falte la asistencia médica adecuada. La Organización Mundial de la Salud declaró a mediados de agosto que los brotes actuales de viruela del mono en Congo y otras partes de África son una emergencia de salud mundial. La organización insistió en que se requiere una acción urgente para frenar la transmisión del virus. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Hace pocos días, el sacerdote argentino Javier Oliveira, protagonista de una controversia este mes por visitar junto a legisladores una prisión donde militares cumplen condena por delitos de lesa humanidad, se pronunció sobre el caso a través de presbíteros amigos. Veamos qué dijo. En su canal de YouTube, el padre Byron Gatman leyó el pronunciamiento del padre Javier Oliveira titulado, Un mensaje breve para los amigos de que no te la cuenten. El padre Javier dice lo siguiente, Un mensaje breve para los amigos de que no te la cuenten. Queridos todos, recién hoy puedo ponerme a responder los muchísimos mensajes que he recibido a través de las redes sociales. Esto, según entiendo, fue enviado el día de ayer. Gracias a todos por el apoyo y el cariño. Ha sido un bálsamo para mi alma. Estoy muy bien, tranquilo y con el temple fuerte. Me han pedido un cambio de destino y así lo haremos. Que las cosas podrían haber sido de otro modo es verdad, pero nada escapa a la providencia de Dios. Mientras tanto, seguiremos dando el buen combate del que habla San Pablo. Dios los bendiga mucho y me encomiendo a sus oraciones. Hace unos días, el obispado de Zárate Campana en Argentina informó que el padre Javier Olivera en adelante no tiene autorización para residir en el territorio diocesano luego de que se conociera su vinculación con una visita de legisladores de la bancada de gobierno a la cárcel de Ezeiza. Allí se reunió con exmilitares sentenciados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina. En su video, el padre Byron Cadman explicó a qué se refiere el padre Olivera sobre un cambio de destino en su ministerio. Hay como dos polos en internet. Uno que dice del padre que es prácticamente un político que se ha metido en cosas como si fuera un político vestido de sacerdote. Y hay otros que en cambio dicen que la iglesia ya le ha restringido totalmente, inclusive como insinuando que lo quieren como vetar o sacar del estado clerical, ¿no? Y esto no es así. Lo que sabemos claramente, canónicamente, pues es que él tiene todas las licencias para continuar su ministerio sacerdotal. Sobre la vigencia del ministerio del padre Javier Olivera, el sacerdote amigo incidió. Oremos mucho y segundo, va a continuar su ministerio sacerdotal normalmente. Nunca ha sido ni siquiera como interrumpido, como si en algún momento se le dijo ya no puede celebrar misa o ya no puede ser sacerdote católico, por favor. Sobre todo lo menciono porque ha habido de esto mucho en internet como malos entendidos y también la prensa que no entiende mucho de esto. Frente a la situación del padre Javier Olivera, Fray Nelson Medina, sacerdote, dominico y doctor en teología fundamental, recomendó a los fieles rezar por el padre Olivera, no atacar a la jerarquía de la iglesia ni caer en un juego de acusaciones. La alianza de gobierno que gobierna México ya desde hace años tuvo un excelente día en el día de las elecciones y tiene una mayoría no solamente en las cámaras de representantes, además de tener la presidencia, sino que parece que podría incluso llevar adelante reformas constitucionales sin buscar consensos con la oposición. Hay mecanismos que buscan garantizar la representatividad en el Congreso y sobre eso seguramente verse una reciente declaración de los obispos en México que piden o alertan sobre el peligro de una sobre representación de un partido político en el Parlamento mexicano. Para saber más sobre esto, estar más informados, estamos con el señor Guillermo Torres, él es analista político y director de Saber Votar, una plataforma que da a conocer propuestas de los candidatos. Monseñor Torres, bienvenido al programa. Gracias, gracias por la invitación. Señor Torres, denos una perspectiva para los que vemos desde afuera este sistema electoral y representativo en el Parlamento mexicano. Así es, el pasado 2 de junio en México se llevó a cabo la elección donde se renovó la presidencia de la República y también el Congreso. En México hay dos congresos, la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, integrada por 500 legisladores, y la Cámara Alta, que es el Senado de la República, que está integrada por 128 senadores. En el caso de los senadores, representan ellos a los estados. México tiene 32 entidades federativas y cada estado de la República mexicana tiene derecho a tener tres representantes en esa Cámara Alta, dos de mayoría relativa, uno de primera minoría. Y al mismo tiempo hay 32 senadores que se llaman de lista nacional o plurinominales, los cuales se integran por la votación que obtuvo cada partido político en lo particular. En el caso de los diputados, que son 500, representan la voluntad del pueblo. Y en ese caso, México se divide en 300 distritos, son 300 regiones, por llamarlo así. El ganador de cada uno de esos distintos electorales es lo que se conoce como mayoría relativa. Y hay 200 diputados que se conocen como representación proporcional o plurinominales, los cuales, en la esencia, en el espíritu de la ley, lo que se busca es que representen a las minorías, es decir, a los partidos que no obtuvieron triunfos en esas regiones, pero que tienen, por su porcentaje de votación, derecho a representar a sus propios intereses. Es así como, en el caso mexicano, el Consejo General del INE, que es el responsable de llevar a cabo el proceso electoral, es el que determina, dependiendo de los resultados, la distribución de estos diputados y estos senadores de representación proporcional, de estos llamados plurinominales. Y precisamente se acaba de dar a conocer el anteproyecto del propio INE en el que va a definir esa distribución. ¿Y qué es lo que ha pasado en esta propuesta? Que hay una sobre representación de los partidos políticos que integran actualmente la alianza de gobierno. Me refiero a Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, los cuales, en suma, en la propuesta del anteproyecto, están sumando arriba de los 334 diputados que son necesarios para reformar la Constitución. En México se necesitaría algo que es mayoría calificada, de los 500, dos terceras partes. Es decir, con 334 votos uno puede modificar la Constitución. Y en el caso del Senado, con 85 senadores, que son las dos terceras partes de los 128, se puede también reformar la Constitución. Y en especial, el mensaje que han dado precisamente los obispos mexicanos, titulado Un Congreso para Todos los Mexicanos, en el que se nos hace, se nos recuerda precisamente lo que dice Jeremías en el capítulo 22, versículo 3. Practiquemos el derecho y la justicia. Y bueno, ¿cuáles son las repercusiones de tener un Congreso sobre representado, más allá de modificar la Constitución? Es lo que ha planteado la alianza gobernista. La alianza gobernista lo que ha dicho es, entre otras cosas, nosotros hagamos una reforma al Poder Judicial en México, el cual, entre otras cosas, no solamente modificaría la integración del máximo órgano de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia, y todo el aparato del Poder Judicial, sino lo que pone en preocupación es, por ejemplo, el fin de la Ley de Amparo, en el cual alguien, va a poner un caso, un ejemplo, una empresa hace algún convenio con el gobierno, gana un concurso, una licitación, empieza a construir una obra pública, y si de repente ese gobierno, por algún motivo, ya no le quiere pagar, existe la Ley de Amparo, la empresa puede ampararse, y la justicia, el Poder Judicial, obliga al gobierno a que se pague. En este caso, sin la Ley de Amparo, lo que se podría hacer es que esta empresa haga la obra, y si el gobierno no le quiere pagar, no habrá quien le defienda. Esas son algunas de las consecuencias que puede llegar a tener, precisamente, esta reforma al Poder Judicial, que viene por ese tema de la llamada sobre representación, y por eso, los obispos mexicanos han sido muy claros, de que la justicia en México debe ser para todos, y se debe contemplar a las minorías, y se debe contemplar a todos. Para que nos quede más gráfico ese asunto, Morena y sus aliados ganaron por arriba del 56%, en el caso del Congreso, pero van a estar representados en un 75%. Eso es algo totalmente fuera de lógica. Pues esperemos que este llamado de diferentes instancias de la sociedad sea escuchado, y los entes que tienen que ver con esta asignación de los escaños restantes, pues se comporten justamente de acuerdo a su alta responsabilidad constitucional. Señor Guillermo Torres, gracias por haber estado por nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Este 2024 Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Fundación Pontificia, que apoya a la Iglesia Necesitada y Perseguida en el mundo, cumple 10 años de trabajo en Colombia, para que el Evangelio llegue a todos los rincones. Veamos recientes obras de apoyo en el país. Buenaventura, al sur occidente de Colombia. Aquí se construye el Templo de la Parroquia San Martín de Porres, gracias al Apoyo Económico de Ayuda a la Iglesia Necesitada, o ACN por sus siglas en inglés. En Buenaventura, distrito en el departamento del Valle del Cauca, hay un clima de violencia por las pandillas que venden drogas, pero el padre Lorenz Shimua, misionero de Uganda, párroco de San Martín de Porres, dice que los malos son un porcentaje menor comparado con la gente buena que trabaja con mucho esfuerzo para hacer realidad el sueño del Templo. La alegría, la alegría que tienen es bastante. Por eso nosotros, como comunidad de parroquia, tenemos mucho, mucho que hacer para poder recuperar la dignidad del hombre y la mujer que se ha perdido a través de la violencia. Mientras se ejecuta en la segunda fase de la construcción del Templo, la comunidad de fieles se las ingenia para seguir celebrando con alegría la Eucaristía hasta que la sede esté lista. Desde el 2014, ayuda a la iglesia necesitada, vela por las circunscripciones, vicariatos y diócesis en las periferias de Colombia. Otra reciente labor es la donación de un bote para que los sacerdotes puedan llegar a las comunidades más alejadas del vicariato de Huapi, en el litoral pacífico del departamento del Cauca. Es muy esperanzador ver que Dios suscita vocaciones y que esas vocaciones están siendo animadas o favorecidas por la ayuda de benefactores, porque al final nosotros somos un puente. Nosotros no somos los que tenemos el dinero, somos un puente entre unos benefactores y unos partners, unos partners nuestros que son los que al final, digamos, en terreno hacen la tarea pastoral. El padre Astolfo Moreno recuerda que ACN depende de la Santa Sede y recauda fondos en 24 países para ayudar a otras 140 naciones y así desarrollar una tarea específicamente pastoral que tiene su foco principal en los seminarios con la manutención de los seminaristas y becas a los sacerdotes. Nosotros creemos que la misión de los sacerdotes es muy importante, de manera que si logramos ayudar a que haya sacerdotes formados podremos contribuir a que haya un país más armónico. Creemos que en gran parte de las regiones del país donde la presencia del Estado es mínima, la Iglesia está. En los últimos 10 años, ACN también financió en Colombia la reparación y mantenimiento de monasterios de religiosas contemplativas. La inversión ascendió a cerca de 74 mil dólares. En Mitú, la capital del departamento de Baupés, al suroriente de Colombia y en otras regiones cerca de la frontera con Brasil, la Fundación Pontificia ayuda con el sostenimiento material de los presbíteros. Esto se produce gracias a los aportes de benefactores de diferentes partes del mundo. Además, desde España inician inscripciones para el mes de ejercicios espirituales con el método de San Ignacio de Loyola del Instituto del Corazón de Cristo. El director de Retiro nos cuenta más. Regresamos con más noticias con el Poque Católico. A trece días del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, el Papa Francisco nombró el último sábado al Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, como su legado pontificio o representante en el gran evento sobre la Eucaristía en septiembre. Conozcamos qué es un Congreso Eucarístico Internacional y las particularidades del certamen en Quito. Este es el reportaje del programa Vaticano de EWTN. La Eucaristía es un acontecimiento maravilloso en el que Jesucristo, vida nuestra, se hace presente. Lumen Gentium, uno de los principales documentos del Concilio Vaticano II, junto con el Catecismo de la Iglesia Católica, afirma inequívocamente que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Todos los demás sacramentos están orientados hacia ella. En Roma existe una oficina vaticana dedicada específicamente a la promoción de la Eucaristía mediante la organización de congresos en todo el mundo. El Padre Corrado Maggioni, su presidente, nos explica por qué. Los Congresos Eucarísticos Internacionales tienen un ritmo de cuatro años. Cada cuatro años organizamos un Congreso Eucarístico Internacional. Los fieles de todo el mundo viven unidos la celebración del misterio eucarístico. Juntos reflexionan sobre el significado que la Eucaristía tiene para el pueblo de Dios, no solo en el país anfitrión, sino para las iglesias en todos los países. Fundado en 1879 por el Papa León XIII, el Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales tiene como objetivo profundizar en el aprecio y la devoción mundial a nuestro Señor Jesucristo en su misterio eucarístico. El Padre Conrado destaca el objetivo fundacional de los Congresos, trascender las fronteras nacionales para unir a los creyentes de todo el mundo en comunión con Cristo. La Eucaristía construye la Iglesia, la forma, la hace crecer. La Iglesia está formada por hermanos en Cristo, con Cristo, para Cristo. Por eso la fraternidad es la fraternidad como camino, como vocación, para curar las heridas del mundo. Lo que Cristo ha hecho, lo ha hecho para curar a la humanidad, curando las divisiones que hay en ella primero con Dios, pero también curando las de los hombres con el hombre. Bajo el lema Fraternidad para sanar el mundo, todos sois hermanos, el Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar este año en Quito, Ecuador, del 8 al 15 de septiembre. El Padre Livingstone Olivares, de Quito, que participa activamente en la promoción del evento, destaca al Congreso como una oportunidad fundamental para el renacimiento de la fe en su país, a pesar del complejo clima político de América Latina. Es necesario comprender la importancia de la Eucaristía, porque es el Señor el que nos espera. Él nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y ha sido un tiempo de desgaste por toda esta convulsión social, política, económica, de desastres naturales, pero ahí está Jesús, Eucaristía, el que permanece. Donde hay un sacerdote existe la Eucaristía. Entonces, invitarles a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, de este prestigioso medio también, pues que se acerquen a la Eucaristía, que nos encontremos con Dios en la oración. De cara a septiembre, podemos extraer enseñanzas del último Congreso Eucarístico celebrado en 2021 en Budapest. EWTN informó in situ, siendo testigo de la atmósfera de reconciliación, alegría y paz que rodea el sacramento de la Eucaristía. El Congreso Eucarístico Internacional ofreció a los fieles la oportunidad de escuchar a los líderes mundiales de la Iglesia mientras desvelaban la profunda belleza y el misterio de la Eucaristía. Ni siquiera yo, el Cardenal Onayekian, entiendo cómo el pan que tengo en la mano se convierte en la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo, pero yo lo creo, sí, esa es la cuestión. Lo creo y la creencia que tengo es un don de Dios. A lo largo de su pontificado, el Santo Padre no ha dejado de recordar a los fieles la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuando vas a la misa, el Señor está allí, se distrae, pero es el Señor. Tenemos que recordarlo nosotros mismos. Padre, es que las misas son aburridas. ¿Pero qué dices? ¿Que el Señor es aburrido? No, 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 no la misa, los curas. Ah, que los curas se conviertan, pero es el Señor quien está allí. ¿Entienden? No lo olviden. Participar en la misa es volver a vivir la pasión redentora y la muerte de nuestro Señor. Gracias, Señor. Padre José María del Sina, como siempre, es un gusto tenerlo en el programa. Coméntenos qué características hacen que los ejercicios espirituales sean un tipo de retiro especial y distinto y diferente. Los ejercicios espirituales de San Ignacio son una experiencia muy probada de la Iglesia, por San Ignacio, por muchos, probablemente jesuitas, sino también muchos sacerdotes que se han nutrido de este camino marcado por el Santo de Loyola. Y es una experiencia muy particular porque son 30 días, ¿no? Hoy en día hay muchas experiencias en la Iglesia que son breves y que hacen mucho bien, pero los ejercicios pretenden todo un camino de conversión, de orden, de vida, como dice San Ignacio, de ordenación, del entendimiento, de la voluntad, de los afectos, para ayudarle al cristiano, al ejercitante a elegir, como dice San Ignacio, elegir aquello que Dios quiere para su vida o a reformar la vida. Y por eso los ejercicios es una experiencia muy particular que puede marcar totalmente la vida de una persona, como lo ha hecho en tantos casos de cristianos que han hecho el mes de ejercicios. Y además, podemos decirlo así, después de tantos años de experiencia a lo largo de la historia, desde que San Ignacio recibió ese carisma de santos, cuántos santos ha habido en la Iglesia, que su vida se ha forjado en la escuela, los ejercicios de San Ignacio. Padre, ¿y por qué los ejercicios espirituales que usted promueve duran un mes? Bueno, los ejercicios que promovemos desde el Instituto del Corazón de Cristo, que es una institución en España, la Dioses de Toledo, es algo que promovemos nosotros como un mes, porque es lo que San Ignacio quiso. San Ignacio quiso que los ejercicios fueran un mes, es verdad, que se hacen muchas adaptaciones, como también el mismo San Ignacio contempla en lo que se llama las anotaciones, teniendo las características de las personas, las circunstancias, pero la pedagogía ignaciana está marcada precisamente por un mes, y nosotros lo que queremos es ofrecer el método íntegro del mes de los ejercicios. Por lo tanto, no es algo nuestro, específico del Instituto del Corazón de Cristo, sino que es lo propio de los ejercicios de San Ignacio, que son el mes de ejercicios. Qué importante también darte ese tiempo, Padre. ¿Y cuáles son los temas de los que habla el sacerdote que dirige los ejercicios, los temas centrales? Nosotros hacemos una propuesta de los ejercicios siguiendo fielmente el libro de San Ignacio. Evidentemente tenemos en cuenta el público que se nos acerca, pero seguimos íntegramente lo que son las cuatro semanas de los ejercicios, con todas las meditaciones, contemplaciones y documentos que San Ignacio va ofreciendo. San Ignacio tiene una pedagogía que está marcada por cuatro semanas, que es una primera semana, que se llamaría la semana de conversión, donde uno medita sobre el misterio y el pecado. La segunda semana, que es la semana donde el ejercitante pide ese conocimiento interno de Cristo, acercándose a los misterios de la vida de infancia y la vida pública del Señor, con meditaciones muy importantes propias de la metodología ignaciana que llevan a la elección, que conocen los métodos de ejercicios, meditaciones como la llamada del Rey, las dos banderas y documentos fundamentales, ¿no? San Ignacio, las reglas de elección, reglas de distribución de espíritus, y luego la tercera semana, que es la contemplación de los misterios de la pasión del Señor, y la cuarta semana, que es la semana de gloria, ¿no? La contemplación de la pascua del Señor. Todo es un camino. Es verdad, padre, y este tiempo es un tiempo muy bien invertido, que seguramente algunos de nuestros televidentes también están interesados en poder participar. ¿Cómo pueden inscribirse al retiro del próximo año? Pues, inscribirnos a nosotros, nosotros hacemos una pequeña entrevista, porque vamos a tener también una discreción para ver la actitud para las personas para hacer los ejercicios, y la institución se hace a través de una dirección, que es la siguiente, es muy sencilla, ejerciciosespirituales arroba y corazondecristo.org. Las fechas de los ejercicios son desde el día 10 de julio al 10 de agosto del año 2025, y el lugar donde lo realizamos es en la Casa de Espiritualidad del Burgo de Osma, en Soria, aquí en España. Padre José María, Alcina, muchas gracias por la entrevista, y esperamos que varias personas puedan inscribirse y vivir esta experiencia de ejercicios espirituales. Muchas gracias a ustedes, y quedan invitados, y sobre todo les pedimos desde VTN muchas oraciones para que esta experiencia de los sacrificios siga dando muchas frutas de santidad para el bien de la Iglesia y de las santidades. Eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNoticias.com. Hasta mañana. Hasta mañana.